Bienvenidos amigos, estamos aquí para reaccionar a otro episodio más de este anime llamado, ¿cómo se llama? Sentuin, 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 ¿quién sabe qué? Sentuin, ahí estoy, vamos a comenzar con el capítulo número 5 Comenzamos desde principios, supuestamente iban a amarse en una guerra, tremenda guerra, supuestamente Supuestamente Hablamos de que estos güeyes se humilló a Humilló a esta chica, ¿no? No sé cómo se le puede decir, ya se me olvidó ¿Quién sabe? Pero lo humilló de la peor manera, hizo que hiciera unos poses, ¿no? Y según le iba a devolver su piedra, pero cosa que no pasó Sí, eso lo iba a regresar, pero tenía que tomárselo ahí Ah, sí, sí Se lo puso ahí Se pasó de verga, sí, se pasó de verga Pero el último güey, el último es el que más queremos saber qué pasó Porque este güey habló de más, el estúpido No, está bien, güey, hablando del tema de espiar, a ese güey se le ocurre hablar diciendo eso Y el otro chico, pues, dijo que, pues, a lo mejor hablar cuando es de su idioma Obviamente la persona ahí me entienda, sí Pero esto es lo que ocurre diciendo algo de su idioma Vale, madre ¿Qué va a pasar, gente? Vamos a ver qué pasa en este capítulo Capítulo... No, cinco, cinco Cinco, ¿no? Sí Cinco, cinco Y antes de comenzar, amigos, quisiera mandarle saludos a las personas que comentaron en el anterior video Muchas gracias Gracias por comentar, gracias por darle like, gracias por el apoyo Y si quieren aparecer en el próximo video, dejen su comentario Muchas gracias, amigos, por los comentarios Y sin nada más que añadir, vamos a comenzar con la reacción Bien, gente, capítulo... Capítulo del tramo Como que espía Espía de... De... Güey, yo pensé que este anime era pura mamada, pero por este sitio yo entraba, eh Espero que sea así Espero que sea así, pero bueno, vamos a ver el hermoso, bendito opening Héroe Héroe Esa mujer de plano está durmiendo Cuando siempre lo duerme, digo Está inconsciente, quizá ¿Héroe? ¿Por qué? Sí ¡Sí Vivo Ha 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 cambiado No te cambia de rango Es fácil No te cambia de rango Aunque digan los dos lo contrario Yo se que se quieren eh Yo lo se Escúchame Yo lo soco Te cambia de rango Y yo lo soco Y yo lo soco Y yo lo soco Y yo y yo Es cierto. Sí, sí, sí. Esa es. Muchas gracias. y que sea yo pensé que iba a ser con esta chica maravilloso y más ahí está al chile te va a terminar violando yo creo a ti no voy callate los chicos para el ataque como hay que hacer esto no 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 Nunca, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? Llamé por tus mamadas, güey Te tacharon de pervertido Estás bien idiota, nadie Exilionista ¿Qué? ¿Qué? Cuenta... ¡Gracias! Es una persona que te ríe Sí, sí ¿Pero qué? Otra vez ¿Quién? El elegido ha desaparecido Ya la bautizaron así El exilio, el exilio Ahora puedo dar todo el lugar No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se ha destruido mañana. Van a ayudar, yo lo sé. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Seguro que está dormido Seguro que estás despierto Seguro No les importa Es que como pusieron trampa Yo creo que con eso ya la hicieron Si, es que es la mierda Que lo me derrotó Todavía le temo más Madres Y la otra vez Le puso una trampa ¿Te imaginas? O de verdad se lo devolvió Ah, no creo Vamos a ver Enseñé Nos fijamos bien Ok, oramos Sí, ahí está ¿A qué se refiere? No está bien Yo estaba Tienes que estar Son me, son me ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Amigos Simplemente pasó algo Y de repente Y no De verdad Está raro De que había picado Que dije nada De que pedo ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió amigos? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Yo sé que no le hizo nada Seguramente le puso Un pinche granada Y no sé Pero alguna mamada Sí le tuvo que haber hecho O sea, una maldad Le hizo nada Por eso estaba bien encabronado Estoy a poner loco En el siguiente episodio Veamos qué pasa Yo sé que va a intervenir Yo sé El pendejo Ya ni modo Los cacharon ya Ya saben Que es un espía También pendejo El paracaídas Lo dijo en voz alta No mames No se contiene No se cae Y no No pienso antes de hablar Exacto El exibienini El exibienini ¿Cómo se dice? Exibionista Después no los vamos a prender La verdad Es que se me leo A la trabajo No estoy No, no me la siento Bueno, bueno Gente, ahora sí Nos vamos despidiendo Ya saben Si les gustó la reacción Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierda Ninguno de nuestros videos Y ahora sí Nos despedimos Bueno amigos Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Comenten todo Lo que quieran Chingar a su madre Les daremos like Y le da la pasada El corazoncito también Así que nos vamos amigos Bye Chau 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 Chau